Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocar. Y los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y los dos. Y los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y los dos. Y los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y los dos. Y los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y los dos. Y los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y los dos. Una paja antes de cenar, la música tope ¿A quién le podría importar? 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 Corrompidos en medio de confusión e impediante ¡E impediante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!